Rusia desmanteló a Ucrania, y es que los cazabombarderos Su-34 no dejaron ni un soldado enemigo vivo, ni una de las armas empleadas por Zelensky en las diferentes posiciones. Barrieron con más de media tonelada de bombas sobre las unidades militares en Kursk y otros territorios cercanos al Donbass libre y a las fronteras euroasiáticas. Fue una jugada histórica para el Kremlin. Destrozaron todos los equipos, carros y blindados de combates, vehículos de transportación y hasta las lanzaderas con que las Fuerzas Armadas de Kiev intentan sostener su estrategia de intromisión en los territorios fronterizos rusos. También disminuyeron el apoyo a las brigadas terroristas que mantiene operativamente aisladas Zelensky en esas áreas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Zelensky está perdido. Y es que los cazabombarderos rusos Su-34 están devastando todas las posiciones de Kiev, tanto en los territorios fronterizos de Moscú como en la propia Ucrania. Arrojan bombas guiadas para destruir cualquier avance enemigo y evitar los ataques terroristas. De hecho, utilizan un módulo universal de planificación y corrección UMPK. Con esta tecnología logran disparar desde los aviones fuera del alcance efectivo de los sistemas de defensa aérea ucraniana y de los sistemas occidentales que tienen operativos Kiev en algunas de sus unidades militares. También permite eliminar cualquier objetivo, blindado y artefacto militar sofisticado tras el impacto de los proyectiles. Por cierto, los Su-34 son utilizados con mayor sistematicidad en Kursk desde que Putin indicó a las brigadas antiterroristas acabar con todas las operaciones enemigas. Al mismo tiempo, recuperan más de 78 asentamientos en poder de Kiev a partir de la intromisión sorpresiva en Kursk. Por ende, los disparos son sistemáticos y prolongados, al extremo que aumentaron el cementerio de vehículos de combates y ya sobrepasan los 15.000 soldados ucranianos caídos en la confrontación. Rusia está activando sus cazabombarderos para destruir la línea defensiva que había planteado Kiev para resistir la embestida euroasiática. Incluso siguen experimentando los disparos con los sistemas de corrección hasta lograr expulsar a las huestes enemigas de los territorios fronterizos y hacerlos claudicar en la estrategia concebida junto al imperialismo estadounidense. Según el Ministerio de Defensa de Moscú en su informe de lucha, el ataque se llevó a cabo contra objetivos de reconocimiento con bombas de aviación con un módulo universal de planificación y corrección que permite llevar a cabo ataques precisos desde una distancia segura de la línea de contacto. A su vez, el comunicado indica, se produjo una destrucción total de los objetivos y las tripulaciones rusas regresaron sanas y salvas al aeródromo de partida. Sin dudas, el Kremlin continúa moliendo cada uno de los batallones enemigos que están desplegados en Kursk. También emplean estrategias para burlar las armas occidentales y, a la postre, las hacen caer con facilidad. Ese es el caso de los módulos UMPK instalados en bombas convencionales. Sucede que la innovación permite un método barato y eficaz para convertir cierto tipo de municiones en bombas guiadas. Debido a esa iniciativa, los Su-34 están desviando la atención de los sistemas defensivos antiaéreos que tiene Zelensky disperso en esas localidades. Además, las bombas y proyectiles disparados recorren grandes distancias con precisión. Asimismo, se han convertido en un elemento crítico en el conflicto ucraniano por su potencial destructivo. Y es que los propios medios de prensa occidentales reconocen la potencia, capacidad, alcance y despliegue a decenas de kilómetros. Con esa ofensiva activa, Zelensky está completamente sin alternativas. De hecho, los últimos cambios de su gabinete y del cuerpo militar no logran frenar el empuje ruso y la respuesta por la intromisión terrorista en Kursk. A la operación especial iniciada en 2021 para desmilitarizar Ucrania, se adiciona ahora el furor de Putin por la vulneración de las garantías de seguridad en sus fronteras. Tal es así que está atacando durante todas las jornadas con los Su-34. Y a las bombas guiadas se suman las Fav 500, 1500 y 3000 que pueden transportar los cazabombarderos y hacer caer sobre las posiciones ucranianas detectadas por los drones de vigilancia. En ese sentido, la estrategia rusa está dando resultados, pues en la última semana hay reportes enemigos de más de 10.000 bajas dentro de sus tropas. Por otro lado, Rusia diezma cada una de las brigadas mecanizadas y de asalto que tenía Kiev en Kursk. De hecho, la balanza logró inclinarse hacia el Kremlin y lo que parecía el primer logro de Zelensky en tres años de conflicto se ha convertido en una verdadera tormenta para sus fuerzas armadas. Por consiguiente, Rusia convirtió una vieja y simple arma de la era soviética en una bomba planeadora que puede causar un cráter de 15 metros de ancho. Además, está empleando las Fav 1500, un proyectil potente aéreo de 1,5 toneladas, de las cuales casi la mitad son explosivos de alto poder. Les ha abierto un hueco a las huestes enemigas. Solo los ucranianos atinan a contar los soldados caídos y siguen perdiendo armas. Las bombas y hadas son lanzadas por los Su-34 desde una distancia de unos 60-70 kilómetros, fuera del alcance de muchas defensas aéreas enemigas. Y lo peor es que le infringe una destrucción masiva a Zelensky antes de intentar tomar otro territorio ruso. Se le está acabando el tiempo y el mandatario ucraniano ha entrado en un conteo regresivo. Le salió el tiro por la culata y la estrategia de desvirtuar las tropas rusas en las diferentes zonas militares de Ucrania no le dio resultado. Sucede que Putin activó sus brigadas antiterroristas y envió sus cazabombarderos para sacar a patadas y bombazos limpio a las huestes de Kiev desde sus territorios. Nada le ha dado resultado a Zelensky. Tampoco el apoyo occidental ha sido significativo para poder hacer sucumbir al Kremlin y avanzar más kilómetros de profundidad dentro de Kursk. Por el contrario, las bombas guiadas siguen haciendo añicos las líneas de batallas enemigas. Ucrania está en la contienda sin opciones de éxitos. El empleo de los cazabombarderos Su-34 sigue demostrando el gran poderío del arsenal militar euroasiático y están siendo muy efectivos para descompletar la plantilla castrense que tiene Zelensky en esos territorios. Eso sin contar que tiene un inmenso poder capaz de golpear plantas de energía térmica, fábricas y edificios de departamentos, lugares desde los cuales los ucranianos coordinan sus defensas. Sobre todo, es dirigida hacia un blanco por un sistema de guía y alas que se extienden y que le permiten planear hacia su objetivo. Según el experto Josef Trevitik, quien escribió sobre el desarrollo de la bomba para The World Zone, la bomba guiada rusa ofrece una nueva y más destructiva opción de ataque a distancia para muchos de los aviones tácticos de Rusia que también ayudan a los pilotos a mantenerse más lejos de las defensas enemigas. Asimismo, reportes de un soldado de la Brigada Aeromóvil Independiente de Ucrania a CNN señala, anteriormente solo éramos bombardeados con artillería. Ahora los rusos tomaron la ciudad de manera más agresiva y comenzaron a usar activos de la fuerza aérea, particularmente los proyectiles guiados disparados desde sus aviones. De igual modo, se cuestionó por qué los rusos están usando este tipo de armamento. Porque el daño causado por él es muy grave. Si sobrevives, estás garantizado de tener una contusión. Indiscutiblemente, los soldados ucranianos ya sienten en el miedo a flor de piel y se han sumado en masas a la huida inmediata de Kursk. No quieren una confrontación directa con las brigadas antiterroristas, ni tampoco desean perecer a manos de los aviones Su-34. Por el contrario, optan por deponer las armas y abandonar las posiciones marcadas por Kiev para intentar penetrar en otras ciudades bajo el control del Kremlin. Esto refleja que Moscú no se ha quedado de manos cruzadas y se propuso sacar a Zelensky de sus zonas fronterizas. Inclusive, planean liberar nuevas comunidades y acercarse hacia la capital ucraniana. Por tanto, Zelensky, que ya es objetivo legítimo del conflicto, se convertirá en el próximo blanco inmediato de las Fuerzas Armadas rusas. Putin está acabando con Zelensky, lo tiene completamente derrotado. Y es que el uso de los Su-34 con las bombas yadas se ha convertido en un elemento crítico en la ofensiva que les pliega en Kursk. Especialmente en la destrucción de las defensas ucranianas, ha hecho añicos todas sus logísticas con una versión barata de la más potente bomba tonta. Pero sobre todo, un misil dirigido que tiene loco a Zelensky. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Escapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.